Este 12 de junio, el Radio City Music Hall de Nueva York recibirá a las grandes estrellas de Broadway, pues ese día se realizará en ese legendario lugar de la Gran Manzana la edición número 75 de los premios Tony. Hace unos días, nuestro director Alfonso Díaz tuvo la oportunidad de hablar con varios de los nominados. Gabby Beans compite en la categoría Mejor Actriz de Obra Dramática por Skin of Our Teeth. Este show cuenta la historia de una familia enfrentando, en tres actos, desastres globales. Una nueva era del hielo, un diluvio universal y una devastadora guerra. ¿Cuánto te diviertes en el escenario cada noche? Se siente ilegal. Me divierto muchísimo. Hay mucha intensidad en este show, pero los temas del show son realmente temas con los que todo el mundo se puede relacionar. Se trata de qué significa sobrevivir. Qué significa sobrevivir en un mundo que parece absurdamente cruel. Qué significa estar en comunidad. Cómo encuentras alegría en la tristeza. Aunque trabajamos en esos niveles alegóricos y es muy intelectual. Los temas centrales han preocupado a la humanidad desde que existe la humanidad misma. Así que es divertido, se siente épico. Fanny Girl es uno de los shows más queridos en Broadway. El argumento gira alrededor de la comediante y actriz de cine y teatro Fanny Bryce y su tormentosa relación con el empresario y jugador Nick Arnstein. El primer montaje tuvo lugar en 1964 y por estos días se presenta una nueva adaptación. Por ella, Jared Crimes ha sido nominado en la categoría Mejor Actor en un Musical. Cuando apareces y haces ese número de baile en el show, todos nos enloquecemos. Es, no sé, energético y mágico. ¿Cómo te sientes cuando ves la reacción de la gente cuando bailas? Oh, Dios. Me abruma la alegría. Y aunque todos tienen una máscara, puedo sentir que todos están sonriendo a la audiencia. Ayodele Kasele hizo la corrupción. Yo he hecho la coreografía de todos mis momentos de tap en el show y ella me dio una plataforma para en verdad volar y conectar con la audiencia. Ella cambió la música de la forma original, lo orquestó todo de manera precisa para honrar a muchos de los bailarines de tap que llegaron antes de mí y trazaron el camino a principios de 1900. Y quiero hacerles sonreír, honrarlos y hablar por ellos de una forma en la que jamás lo había hecho en el escenario. Una de las cosas que hice primero cuando recibí la oferta del trabajo, Bill y yo nos contactamos y empezamos a conectar inmediatamente. Y todos ven la amistad con Fanny Bryce y Eddie Ryan y es completamente real. No hay actuación allí. Y la misma relación que tengo con Jane Lynch en el escenario es completamente real. Sabes, todos necesitan a alguien que esté allí para ellos. Llueva, trueno relampaguee, en los buenos momentos, en los malos e incluso cuando no estás allí por ellos, ellos seguirán allí incansablemente por ti. Y es lo que soy. Eso es lo que soy. Michael fue único y que intentara recrearlo no fue nunca nuestra meta. Queríamos enmarcar su genialidad de una nueva manera, capturar la esencia de Michael. Por supuesto, encontrar cosas que conectaran a la audiencia, con él, a los seguidores. Es una gran parte de nuestra audiencia ahora. Pero nosotros queríamos hacer un show que de hecho no se sintiera como un tributo, que fuera más como un collage, como un tapiz de su obra. El objetivo principal era encontrar un joven artista, un joven actor que pudiera mostrar, interpretar a actor de una nueva forma. Hay muchos que interpretan a Michael Jackson, muy buenos, pero no era la intención. Alguien que pudiera capturar los elementos, la esencia, pero también que pudiera brillar por sí mismo. Y creo que en Max Frost encontramos ese joven actor que, sabes, tiene un gran don vocal, es un actor fenomenal, es la triple amenaza, como decimos en Broadway. Así que de eso realmente trazó el camino para la construcción del show alrededor de este actor. Sus canciones se convirtieron más biográficas hacia el final, los últimos álbumes. Así que nosotros de hecho, de alguna manera nos metimos en el reto de encontrar formas para seguir específicamente las letras o intenciones de las canciones. Algunas se instalaron de manera natural, otras tuvimos que encontrar una manera a través del concepto. Fue un proceso intenso, la revida a la música, pero también muy gratificante. Fue una apuesta grande y una gran oportunidad de trabajar en esta música grandiosa, la música más icónica que hayamos escuchado. Poder tener la oportunidad de darle molde a esto en una historia y ofrecérselo a nuevas audiencias. Creo que parte de eso es que Lynn escribió eso y Christopher Wills. Y el hecho de que estuviéramos en la misma página en la historia que contaríamos desde el principio, sabíamos desde el principio la historia que contaríamos fue en un momento muy específico en el ensayo. Y todos quieren mover la cortina y ver qué pasa detrás de la sala. Y eso pasa de hecho en la sala de ensayo. Muchos musicales pasan en la sala de ensayo. Y tomamos eso y fue lo que hicimos con esas grandiosas canciones. ¿Cuál fue esa conexión, tu conexión personal con este material? Creo que esa fue de hecho la clave. Es la razón por la que resuena tanto en la audiencia. Porque nosotros exploramos nuestra propia pasión para esta música. Y nos aseguramos de que toda la alegría que Michael y Quincy, todos los que trabajaron en la música, que de verdad lo retuviéramos. Y que lo hiciéramos la mayor prioridad para que eso pasara. Y nosotros crecimos con esa música. Quiero decir, es nuestra vida entera. Entonces tuvimos un gran amor por esta música y queríamos honrarlo, seguro. Lo que Michael hizo es que desarrolló la forma artística. Tomó la música pop y la desarrolló. Nosotros tuvimos el beneficio de su desarrollo. Y lo que queríamos hacer con este show era hacer lo mismo en Broadway. Y creo que las audiencias encontrarán que entrarán esperando una cosa en el teatro, pero se irán con mucho más. Me encanta inspirar a todo el mundo. Me encanta inspirar a la gente que viene al show. Gente que dice, oh, Dios, lloré muchas veces. ¿Sabes? Es por lo que estoy aquí. Y me alegra ser el hilo conductor de la magia de Michael. Es una bendición. ¿Cuál es tu canción favorita para interpretar? Billie Jean es mi favorita. Claro, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!